Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todas, con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa. Les saludaba y les daba la bienvenida a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y esa tarde me acompaña en la conducción Jorge Forero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? No te veo, pero sé que estás por ahí. Muy bien, Isabel. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, aquí estamos en efecto. Muy buenas tardes con todos y todas. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia. Así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manaví. Así es. Le mandamos un saludo a quienes nos escuchan. Aprovecho para recordarles que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Y que estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Así que pueden seguir comentar el programa en vivo para transmitir sus inquietudes a nuestros invitados e invitadas siempre. También hacemos llegar nuestro agradecimiento a Línea Dura Medio de Comunicación Digital, ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos, a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Tal como lo anunciamos la semana pasada, esta tarde vamos a continuar debatiendo en torno a la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 21 de abril. Esta tarde lo que vamos a hacer es enfocarnos en la pregunta que tiene que ver con los tribunales internacionales de litigio en temas de inversiones y su relación con la agudización de los conflictos destructivos durante las últimas semanas. Tema complejo y por eso fundamental debatir en torno a ello. Para conversar al respecto nos acompaña ya Cristian Pino, él es abogado especialista en Derecho de Inversiones y en breve se sumará también a Pauqui Castro, ex dirigente de la Conalle. Porque la política no es karma sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente. Porque la política es cambio de conflicto. En las dos últimas semanas el cantón Sicchos de la provincia de Cotopaxi ha sido el epicentro de la lucha antiminera en el Ecuador. Comuneros de las parroquias de Paloquemado y Las Palmas resistieron a la imposición por parte del Estado ecuatoriano de un proceso de consulta previa blindado con fuerzas estatales y paraestatales. Ya para el 10 de marzo los habitantes de la zona denunciaron la presencia de civiles armados que amerentaban a los comuneros en resistencia. Pocas semanas después el ejército hizo presencia para garantizar la continuidad del proceso en una dinámica de represión que dejó al menos tres defensores de la naturaleza heridos de gravedad. La imposición de la consulta coincide con la reciente visita por parte del actual presidente del Ecuador al encuentro minero más importante del mundo realizado en Atagua, Canadá, país de origen de los capitales detrás del proyecto La Plata. La confluencia de ver a lo que será una de las líneas centrales de este y de un eventual segundo periodo de presidencia de Novoa. El impulso al sector minero en el Ecuador o en otras palabras la profundización del extractivismo en el país. La confluencia de intereses de capitales nacionales y transnacionales es evidente ya que como el movimiento indígena y el Frente Nacional Ante el Minero han denunciado, el grupo Novis de la familia del mandatario tiene importantes intereses en este sector. Dicha confluencia explica también la inclusión de la pregunta D del referendo que se lleva a cabo en las próximas semanas. Con la excusa de promover la inversión extranjera, propone devolver al Ecuador a los tribunales internacionales de litigio en temas de inversiones denunciados desde hace décadas atrás por su falta de legitimidad, por su sesgo corporativo y por su carácter legisivo a la soberanía popular. De hecho, una de las líneas de acción fundamentales de la constituyente de Montecristi y de los dos gobiernos de la Revolución Ciudadana fueron la prohibición constitucional del recurso a dichos espacios, la salida del Ecuador de la CIADI y la denuncia de los tratados bilaterales de inversión que blindaban dichos mecanismos. Vale recordar que el Ecuador se encuentra dentro de los países más penalizados por el capital transnacional mediante dichos recursos luego de que el país tomase decisiones relacionadas, muchas de ellas, con la recuperación de las rentas del petróleo. Así es. Y entonces, la pregunta incluida ahora en la consulta resulta una doble amenaza para los proyectos políticos progresistas en el Ecuador. Por un lado, para la lucha anti-extractivista liderada por el movimiento indígena y otros sectores ambientalistas, representa un potencial veto para posteriores iniciativas similares a las consultas populares del Yasuní y del Chocó Andino. Y por otro lado, para el proyecto de cambio de la matriz productiva consustancial al de la Revolución Ciudadana, significa un recorte notable al margen de maniobra de la gestión estatal, en un contexto en el que, además, ambos grupos están siendo etiquetados como terroristas por parte de actores estatales, lo que avisó ahora la intención del Ejecutivo de utilizar la crisis de seguridad que atraviesa el país como una excusa para perseguirlos. ¿Podrán estas organizaciones encontrar un punto de convergencia en la consulta para un frente amplio en contra de esta brutal arremetida del neoliberalismo autoritario? ¿Podría dicha confluencia de velar el vínculo que existe entre el proyecto de cambio de matriz productiva y la superación del extractivismo? ¿Sería dicha confluencia un catalizador de la autocrítica que desde hace tiempo demanda el campo popular por parte de ambos sectores? Estos serán algunos de los temas que discutiremos en nuestro programa de hoy. Así es. Y sin más, entonces, comenzamos con el debate. Quisiéramos darte la palabra, Cristian, bienvenido a este programa. Y arrancar preguntándote o pidiéndote una lectura sobre el contexto general en el que el país afronta, y en particular los sectores populares, afrontan la consulta popular propuesta por el Ejecutivo. Bienvenido. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Jorge. Un saludo a toda la audiencia de Radio Tichincha y de Frente Radiosa. Como siempre, un gusto poder estar en este programa. Bueno, creo que lo que ustedes han descrito revela bastante bien cuáles son los planes efectivos que tiene el gobierno y que están detrás de esta consulta. Recordemos que esta consulta fue convocada por el presidente de la República en su campaña electoral y después ya cuando asumió su mandato con el objetivo fundamental de combatir la crisis de seguridad que estábamos afrontando en el país. Incluso después de ese atentado que hubo en la televisión, como que se mostró más necesaria esta consulta. Sin embargo, eso, con el tiempo y con los distintos acontecimientos que hemos visto a lo largo de estos casi cuatro meses, tres meses y medio desde que se decretó el estado de excepción. Y una vez que finalmente se supo cuál era efectivamente el cuestionario, porque ustedes recordarán que tuvimos varios cuestionarios. Uno de esos cuestionarios incluyó hasta el tema de los casinos. Una vez que pudimos analizar el contexto de todas las preguntas de la consulta, creo que hay un elemento que está reflejado y que es claramente visible en todo esto. Y creo que de alguna manera el cuestionario devela justamente un poco lo que ustedes decían y cuál es el carácter o la naturaleza de este gobierno. Es un gobierno que está buscando la militarización, argumentando elementos vinculados con la seguridad, la salida de los militares a las calles. Es un gobierno que está buscando la solución a los problemas estructurales de seguridad a través de mecanismos de populismo penal, de punitivismo, aumento de penas, reducción de beneficios, confiscación de bienes. Es un gobierno que está buscando o quiere seguir manteniéndonos en la aplicación del viejo dogma fondo monetarista de la austeridad. Porque los recursos además que poco a poco se van generando para el gobierno, se supone que se tienen que destinar casi exclusivamente al combate de este conflicto interno. Conflicto interno que digamos la Corte Constitucional también ya no lo ha calificado como tal. Y finalmente, ¿no es cierto? Y justamente en aplicación de esta lógica de austeridad y de fondo monetarismo, tiene dos consultas o dos preguntas que tienen que ver justamente con la expoliación de nuestros recursos. El trabajo de los y las trabajadoras por un lado con la pregunta E y por otro lado, digamos, esta herramienta del arbitraje internacional que no es sino un mecanismo que está establecido, digamos, hace algunos años, algunas décadas y que hoy por hoy se está reconociendo ya en la academia, en el trabajo de organismos internacionales y en la vivencia misma de los países que han operado en este sistema durante algún tiempo como un mecanismo de perpetuación de un poder o de un neocolonialismo capitalista, ¿sí? Porque es un mecanismo que está orientado exclusivamente para la utilización de los grandes capitales transnacionales que van detrás de los recursos naturales de los países periféricos, de los países del sur global, ¿no? Entonces, creo que sí, algo bueno he tenido la consulta, que es casi nada. Lo único bueno es que claramente en las 11 preguntas tú puedes hacer una radiografía y un panorama de qué es este gobierno, cuál es su naturaleza, cuál es su orientación y cuáles son sus propósitos en el tiempo que tiene y cuál es su proyección hacia el futuro en esta idea de, además de tener legitimidad, de hacer una medición de su popularidad con una proyección, evidentemente, a mantenerse en el próximo periodo también, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Bueno, lo que hemos visto durante los últimos años es un protagonismo cada vez mayor de la lucha en contra del extractivismo y de la imposición de proyectos mineros en varios territorios, como uno de los componentes centrales de la lucha del movimiento indígena y del campo popular un poco más amplio. ¿Cómo ves tú la relación entre esta pregunta que estamos viendo inserta dentro de la inminente consulta, el referendo, en su relación precisamente con el decreto que viabiliza la realización de las consultas internas, de las consultas previas por parte del Lazo y lo que hemos visto en las últimas semanas en el cantón, perdón, en el, sí, el cantón de Sitchos? Bueno, está todo absolutamente relacionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el arbitraje internacional, que es lo que se nos está preguntando en la letra de la consulta popular, es un instrumento que, a ver, voy a tratar de hacer una explicación más rápida y breve de lo que es el arbitraje internacional. Es un mecanismo que se contiene en algunos tratados, pueden ser tratados bilaterales de protección de inversiones o tratados de libre comercio, y que tienen el objetivo de garantizar a los inversionistas extranjeros ciertos niveles de seguridad y protección a sus inversiones, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que tradicionalmente se esgrimen para decirnos que los países necesitan de estos tratados o de esta figura del arbitraje internacional que se incorporan a estos tratados? Que de otra manera no va a venir inversión extranjera directa, que es la que se requiere para poder sostener los modelos de desarrollo de los países, sobre todo que no tienen estos recursos de capital, sobre todo los países periféricos, los países del sur global. Normalmente se dice que esos capitales no van a venir si no tienes arbitraje. ¿Por qué? Porque los operadores de justicia de los países receptores de inversión son países que no tienen sistemas judiciales lo suficientemente competentes y honestos para proteger a estas inversiones, porque los temas de inversión son muy sofisticados y porque básicamente nuestros jueces son corruptos, ¿no? Y el tercer argumento que tradicionalmente se plantea es que todos los países del mundo civilizado, entre comillas, tienen estas figuras de arbitraje internacional. Entonces, partir por lo primero. Atraen o no atraen inversión, no existe un solo estudio serio a nivel internacional de ninguna entidad de la UNTA, de CEPAL o de las distintas instituciones a nivel multilateral, de organizaciones a nivel multilateral que hacen inversión o que estudian el derecho de inversión, de ninguna universidad seria en el mundo que analice estos temas, que establezca un factor o una relación directa entre atracción de inversiones y firma de los tratados bilaterales entre atracción de inversiones y arbitraje internacional. Nosotros, de hecho, en el Ecuador fuimos pioneros al hacer una revisión de estos tratados y nuestra auditoría pudo reflejar claramente dos cosas. Primero, que la mayor cantidad de inversión extranjera directa que llega al país viene de países con los que no se tienen este tipo de tratados. La mayor cantidad de inversión extranjera viene justamente de países de la región y los países de la región que mayor inversión extranjera directa tienen, que es Brasil, no tiene TVI. Es decir, no hay una relación directa entre TVI, arbitraje internacional y atracción de inversiones. Ese es el primer punto. Y segundo lugar, la poca inversión que llega es justamente inversión que viene a extraer nuestros recursos naturales, inversión en minería, inversión en hidrocarburos, que es una inversión en principio de mala calidad. ¿Por qué es una inversión de mala calidad? Porque es una inversión altamente contaminante, porque es una inversión que en el estudio que hicimos en la auditoría de los TVI se pudo determinar claramente que no cumple con sus obligaciones fiscales, que no cumple con sus obligaciones tributarias y los casos emblemáticos de extracción de hidrocarburos sobre todo, el caso Chevron, Perenco, Occidental, son empresas que además de haber demandado al Ecuador en estos foros de arbitraje, son empresas que dejaron una estela grandísima, amplísima de contaminación. Entonces, la única inversión que sí va a llegar por este tipo de tratados es la inversión que viene justamente para estos temas. Y además es inversión sumamente rentable y que en principio no necesitaría este beneficio para poder o para venir al país. Después, lo otro, además de una inversión que no transfiere tecnología, no transfiere conocimiento, no deja capacidades instaladas, es solamente inversión extractiva. Y por eso digo yo que lo que está detrás de esto es justamente la expoliación de nuestros recursos naturales. Segundo, lo que se suele sostener es que nuestros operadores de justicia son corruptos, no tienen los conocimientos o las destrezas técnicas para conocer la abstracción y complejidad del mundo de las inversiones a nivel internacional y que por eso es necesario recurrir a operadores de justicia externos, privatizar la justicia. Pero bueno, ahí solamente decirles que también se han hecho distintos análisis, en el caso particular ecuatoriano, el informe de Cayetisa y otros estudios que se han hecho en distintas universidades de otras partes del mundo, donde se ha establecido claramente que el sistema de arbitraje internacional es un sistema de operación de justicia que tiene graves defectos de corrupción, conflictos de intereses. Solo esta semana salió un análisis de un foro internacional de reporteros en temas de arbitraje que estableció que la secretaria, la persona que va a ser nombrada como secretaria del CIADI por estos días, es una persona que tiene una relación directa con un estudio jurídico que trabaja mucho en estos temas de arbitraje internacional, patrocinando o defendiendo corporaciones internacionales. Su esposo sigue trabajando ahí, ella tuvo una relación muy directa con este tema y es la persona que va a decidir cómo se conforman los paneles arbitrales de los distintos casos. Y en el caso ecuatoriano podríamos citar muchos otros ejemplos de árbitros que laudaron en contra del Estado ecuatoriano que eran directores de las empresas que nos demandaron o fueron durante mucho tiempo abogados de los estudios jurídicos que hacían la representación de las empresas de capital transnacional que nos demandaron en esos estudios. Es conocido a nivel internacional un discurso que un árbitro famoso que se llama John Cajali III emitió en una presentación en una clase magistral que hizo en la Universidad de Brooklyn, en la que describió al arbitraje internacional como el Wild West del derecho internacional, es decir, el salvaje oeste del derecho internacional. Es decir, es un mito decir o aseverar que el sistema es transparente, no tienen reglas de transparencia, no tienen reglas democráticas para la selección, los árbitros no tienen responsabilidad, su remuneración se establece en función de los casos que aceptan y en función de las cuantías que determina, por lo cual tienen un incentivo perverso para fallar en contra de los Estados. Entonces no es un sistema justo, eso también hay que dejarlo claro, no es un sistema justo, no es un sistema transparente, es un sistema altamente corrupto. Y finalmente siempre nos dicen los que promueven este estudio que todos los países a nivel mundial tienen este tipo de tratados, que el Ecuador se está quedando afuera, que el Ecuador por su exceso de soberanía, entre comillas, se ha quedado fuera de este sistema. Pero ahí también hay que tener presente que incluso estados como los Estados Unidos, que es quizás cuyas compañías son los principales operadores de este sistema, han eliminado ya de algunos tratados como el NAFTA 2.0 este tipo de instrumento. El presidente Biden en varias veces ha señalado expresamente que en los nuevos tratados de comercio, los nuevos tratados de inversión que suscribe Estados Unidos no van a incorporar el sistema de arbitraje internacional. La Unión Europea eliminó de un paraguaso todos sus TVIs intra Unión Europea. El Tribunal de Justicia Europeo declaró incompatible el arbitraje internacional con el tratado fundacional de la Unión Europea. La Unión Europea le ha pedido a Chile que denuncie o que renegocien 16 TVIs que tienen firmados conjuntamente con distintos países de la Unión Europea, justamente porque contienen estas cláusulas. En el caso del tratado de la Carta de Energía, que es un tratado multilateral que regula la inversión en temas de energía, existe en estos momentos un éxodo masivo de países del primer mundo. El Reino Unido, Francia, España, Alemania, Dinamarca, se han salido de este tratado justamente porque han entendido que en este mecanismo del arbitraje internacional se aplica una limitación de la soberanía que en el caso de ellos está impidiéndoles poder tomar las medidas regulatorias para cumplir sus obligaciones para las emisiones de carbono en la atmósfera, es decir, para cumplir con los objetivos que se han establecido las naciones para el combate al cambio climático. Entonces, ¿por qué el Ecuador quiere volver a un mecanismo como este, un mecanismo que no atrae inversión, solo atrae inversión extractivista, que normalmente, en el que normalmente se resuelve en contra del Ecuador y que todos los países del mundo están abandonando? La única respuesta que me surge a mí ahí es justamente porque existe un conflicto de interés, justamente porque hay una necesidad imperiosa de ciertos, de ciertos países hegemónicos de poder tomar control de nuestros recursos naturales y sobre todo porque el presidente de la república, como ustedes lo han señalado, tiene un interés particular porque su familia es accionista de una empresa minera que está a punto de iniciar operaciones mineras en la provincia de Bolívar. No hay otra respuesta, no hay otra solución a ese interrogante. Bueno, queda clarísima la explicación. Muchísimas gracias, Christian. Esto que sitúas al final del conflicto de interés y además del retroceso desde el Ecuador a un modelo que ya muchos otros están calificando como caduco, pero nosotros insistimos, las delitas insisten desde, como tú bien dices, de sus propios intereses particulares. Creo que eso hay que situarlo con absoluta claridad. Para avanzar en la discusión y encadenando con otros elementos que tienen todo que ver, quería justamente ahondar en cómo está relacionada esto que venimos conversando con la consulta por el Yasuní y por el Quito sin minería. ¿Qué consecuencias podría tener para esa decisión popular que ya está en firme, el hecho de que se llegara a aprobar ahora la pregunta de la consulta? Justamente ese es, digamos, uno de los temores principales. Mucho se ha hablado y el mismo presidente de la República lo ha dicho de manera expresa, de manera literal, que está muy interesado en la moratoria, en establecer una moratoria para la aplicación de la consulta, particularmente la que tiene que ver con el Yasuní-TT. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Implica que en la práctica lo que pretende o lo que quiere es seguir con la explotación de ese yacimiento. ¿Eso qué implica? Eso implicaría el otorgamiento de una concesión de explotación en esa área a una empresa transnacional. ¿Qué sucedería si es que aprobamos la consulta que nos devuelve al arbitraje? Pues bueno, vamos a volver a, inmediatamente se van a volver a suscribir tratados bilaterales de protección de inversiones con esas cláusulas, es decir, con la posibilidad de que una empresa internacional nos demande ante estas cortes. Y a estas tribunales o a este sistema de arbitraje internacional poco le importa el derecho interno, poco le importa el derecho doméstico. Lo que le importa es si es que el Estado estableció una obligación en el marco de un tratado y en función de ese marco establecer la responsabilidad internacional del Estado. Luego, si es que el día de mañana viene otro gobierno soberano y dice yo voy a implementar los resultados de la campaña, no va a haber de la consulta, no va a haber más moratoria, pero ya se entregaron las concesiones y ya están vigentes de nuevo los mecanismos de arbitraje internacional. Entonces, la compañía lo que va a hacer evidentemente es demandarnos en estas cortes internacionales y ahí tendremos que pagar todos la indemnización porque ellos entenderán que hay un perjuicio a sus expectativas naturales de ganancia, ¿no? Van a entender que hay ahí un, probablemente van a entender que hay un acto expropiatorio, expropiación directa o expropiación indirecta y al final del día todos los y las ecuatorianas vamos a tener que pagar por mantener o dejar nuestro petróleo en tierra, ¿no? Eso es lo que podría pasar. Sin perjuicio además de otras cosas. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita mismo en Palo Quemado. Es decir, hay un proceso de consulta que tiene algunos vicios de irregularidad. Entiendo que ya un juez, conociendo de un recurso de protección, suspendió los efectos de esa consulta. Pero sin embargo, al existir un decreto presidencial que reguló de manera ilegal o arbitraria ese mecanismo de consulta, eso al inversionista o al árbitro que tome la decisión en el ámbito o en el plan internacional no le va a importar mucho. Ellos van a decir, hay un acto administrativo que se otorgó una concesión, hay una norma que regula el proceso de consulta. Si es que el Estado no brindó garantías suficientes para que ese proceso de consulta se pueda realizar, si el Estado no brindó condiciones suficientes para que esa operación se pueda realizar de manera, digamos, con la mayor libertad para la empresa transnacional, entonces el Estado ecuatoriano se va a ver obligado a indemnizar justamente por no haber dado todas las garantías para esa protección. Muchas gracias por esa explicación, Cristian. Vamos a un pequeño corte y ya continuamos. Bueno, continuamos con este programa a propósito de la relación entre el referéndum, la consulta previa, perdón, la consulta popular y su relación precisamente con la inversión extranjera y en particular con el extractivismo en el Ecuador y señalabas poco antes de realizar la pausa acerca de la influencia que precisamente la formulación de esta pregunta y de la agenda más amplia que tiene el gobierno de Novoa con el sector minero, muy probablemente los intereses del grupo Novis en una serie de proyectos mineros, algunos de ellos en Bolívar, pueden tener precisamente, digamos, un cierto factor explicativo, digámoslo así. Y precisamente las últimas semanas han sido también el contexto, digamos, en el cual se ha hecho notar la utilización de la figura de terrorismo para condenar las acciones de quienes resisten a la imposición de estos proyectos. En particular hubo un fallo, digamos, una decisión jurídica relacionada con una serie de defensores de la naturaleza en las naves. ¿Cómo ves tú este uso de la figura legal de terrorismo precisamente como un mecanismo para contrarrestar la resistencia de las comunidades a este tipo de proyectos? No te estamos escuchando, creo que tienes el voto. Ahí la verdad es que sobre lo que preguntas, a ver, estamos hablando de la pregunta D, pero sin embargo de eso creo que hay que tomar en cuenta otros elementos que están también planteados en la consulta. La pregunta número uno del referéndum también es una pregunta está muy peligrosa y que da justamente cuenta de lo que tú acabas de señalar, ¿no? Esto de permitir el trabajo complementario de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, ¿no? Ahora justamente lo estamos viendo, ¿no? Es decir, ¿para qué queremos a los militares en las calles? ¿Los queremos efectivamente para hacer trabajos de complementariedad con la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? ¿O los queremos para proteger la inversión extranjera en los lugares donde se están realizando actividades como las que están sucediendo en Palo Quemado? Es paradójico que a cuatro, tres, tres meses y medio del, 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 ¿cómo se dice? Del decreto de estado de excepción, vimos a los militares muy seguido en las calles las primeras semanas y progresivamente los militares fueron desapareciendo de nuestra, de nuestra percepción, de nuestra imagen. Luego solamente los vimos criminalizando la pobreza y afectando los derechos de personas que evidentemente no son terroristas y ahora los vemos atacando a comuneros, a campesinos que están defendiendo su derecho a hacer consultados sobre la, digamos, sobre la operación de una, de una empresa minera en su territorio, ¿no? Entonces esa pregunta a mí me parece que es extremadamente peligrosa porque de alguna manera permite cerrar, digamos, la, la, la pinza, ¿no? Porque el gobierno va a decir en su momento, yo tengo la obligación de garantizar la inversión de una, de una inversión, de un inversionista extranjero y para eso, para garantizar esa inversión, voy a utilizar todos los mecanismos que pueda tener a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, las herramientas que va a tener a mi, a mi disposición y una de esas herramientas es evidentemente la utilización de los militares y la identificación de estos grupos o la calificación de estos grupos que hacen defensa, de los campesinos que hacen defensa de sus territorios, calificándoles de, de terroristas, ¿no? Entonces me parece que esta es una, una copia, calco del, 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 del plan Colombia. Esta, 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 esta consulta es, no solamente es, es mañosa, es tramposa, porque nos está induciendo a, 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 a cometer errores, sino que además tiene un, un, un propósito de mantener esta idea del enemigo interno, de mantener esta idea del conflicto interno, de la guerra permanente y pues ese es un, es un camino muy peligroso porque es un camino del que, si es que no se hacen cambios estructurales, no hay o no, no va a haber, digamos, un retorno y nos vamos a ver abocados a un conflicto de más larga duración, el narcotráfico, el paramilitarismo, son, son temas que, me parece que, de la manera como están planteados en esta consulta popular, son latentes riesgos. Gracias, gracias, Cristian. Me gustaría seguir dialogando sobre esto y conectando justamente con lo que fue la declaratoria del conflicto armado no internacional. Ya has dicho algo al respecto, pero si pudiéramos profundizar en torno a ello, cómo se conecta esa declaratoria con, o qué efectos puede tener ella sobre el estado de derecho, por no decir de derechos, y evidentemente conectado con lo que podría surgir a raíz de la consulta, como tú bien dices. A ver, cuando entramos en esta calificación de conflicto armado interno, se produce evidentemente el primer, el primer efecto, el primer elemento es esta posibilidad de identificar como beligerantes, beligerantes internos a grupos que no necesariamente tengan esa calificación. Y eso, digamos, es justamente algo que la Corte Constitucional, de buena manera, diría yo, resolvió cuando se hizo el segundo dictamen. Cuando hizo este análisis y dijo, efectivamente, no se cumplen las condiciones porque los grupos que están propiciando las acciones violentas por estos días, no son grupos que puedan ser calificados como beligerantes en los términos que establecen las distintas convenciones que regulan la materia. Sin embargo, cuando permitimos el ingreso de las fuerzas militares para la gestión cooperativa, colaborativa con la Policía Nacional, les estamos metiendo en un ámbito de atribuciones que no son las suyas. Las Fuerzas Armadas tienen competencias claramente establecidas en la Constitución y así ha sido en todas las constituciones de este país y, por lo tanto, no tienen un entrenamiento, no tienen una preparación, no tienen destrezas o herramientas que les permitan resolver los problemas de orden público o de combate a la delincuencia en términos respetuosos con los derechos humanos. Y, de hecho, ya estamos viendo, ya se han hecho varias denuncias de que la intervención de las fuerzas militares en las cárceles o la intervención de las fuerzas militares en los barrios identificados como barrios peligrosos o la intervención de las fuerzas militares en palo quemado han estado, en esas intervenciones ha estado presente algunos abusos a los derechos humanos. Entonces, ese es el riesgo porque las fuerzas armadas están entrenadas justamente para el combate a estas fuerzas beligerantes que tienen una cierta condición y una cierta capacidad para enfrentar este tipo de conflictos, pero no es el caso ni de los delincuentes comunes, de los delincuentes ordinarios, ni mucho menos de los campesinos o de las personas o de las comunidades que viven cerca de un territorio en el que existe un conflicto social. Y si es que incentivamos, por el lado, por ejemplo, del arbitraje, la presencia de esta inversión eminentemente extractiva, uno de los problemas que tiene la inversión eminentemente extractiva es justamente la conflictividad social, porque se asienta en territorios de pueblos y nacionalidades y de mala manera. Entonces, estamos poniendo la solución, la peor solución a cualquier conflicto social que pueda prestarse en el país por consecuencia de un proceso extractivista y también la peor solución en el caso del combate al crimen o a la delincuencia ordinaria, la delincuencia común, que es la utilización de fuerzas militares que tienen otro tipo de formación, otro tipo de destrezas y que tienen otro tipo de armamento también. Entonces, ese va a ser un problema de un conflicto latente. Y por eso yo decía al principio de esta intervención o de esta entrevista que la consulta en sí misma refleja o desnuda la naturaleza del gobierno, ¿no? Un gobierno militarista o que se sostiene por apoyo de los militares, un gobierno securitista, un gobierno que ve a todo lo que es contrario a su posición como un enemigo interno, que puede llegar a calificarlo como un enemigo interno, un gobierno punitivista, un gobierno extractivista y un gobierno que no le importan los derechos de las comunidades ni los derechos de los diversos trabajadores. Cristian, muchas gracias. Bueno, un poco al inicio del programa señalábamos la importancia que le dio la gestión de la Revolución Ciudadana y su proyecto político a la cuestión precisamente de los tratados bilaterales de inversión, a precisamente este tipo de tribunales. Y esto seguramente guardaba relación con lo que era uno de los componentes centrales del proyecto político de la Revolución Ciudadana, que era lo que se denominaba en ese entonces, y que todavía, digamos, se menciona como tal, el cambio de la matriz productiva. ¿Qué implicaciones tienen este tipo de tratados, este tipo de acuerdos, de manera más amplia, ya no solamente para el sector extractivo, sino para la economía del país en su conjunto y para las posibilidades, precisamente, de un proyecto como este? Bueno, este tipo de tratados, fundamentalmente, lo que hacen es, de alguna manera, impedir, ¿no es cierto?, que el Estado, por ejemplo, pueda establecer normativas o regulaciones que obliguen al inversionista extranjero, por ejemplo, a adaptarse a los objetivos de desarrollo, ¿no? O, por ejemplo, establecer ciertas condiciones o ciertos requisitos para que el inversionista extranjero transfiera conocimiento, transfiera tecnología, ¿sí? Porque cualquier medida regulatoria que el Estado pueda adoptar en ese sentido, en el sentido de, por ejemplo, obligarle a que se contraten operadores en sus encadenamientos productivos, que se contrate a proveedores nacionales, o, por ejemplo, establecer requisitos de desempeño para la transferencia de tecnología, hacen o pudieran incluir o podrían provocar una demanda de los capitales transnacionales justamente porque les estamos estableciendo condiciones que no estaban originalmente previstas, ¿no? Entonces, estos tratados lo que hacen es ahuyentar la inversión buena, es decir, la inversión que transfiere tecnología, la inversión que transfiere conocimiento, la inversión que construye infraestructura, la inversión que es respetuosa de sus obligaciones fiscales, la inversión que es respetuosa del trabajo o de las regulaciones laborales, y sobre todo la inversión que es respetuosa con el medio ambiente y con los derechos de la naturaleza, ¿no? Es por eso que muchos países están abandonando estos tratados porque se han dado cuenta que son obstáculos, que son impedimentos para poder obtener sus grandes expectativas de ganancia, sus grandes expectativas de utilidad. Y es por eso que no existe efectivamente una relación entre inversión extranjera y estos tratados, porque los inversionistas extranjeros normalmente lo que necesitan son capacidades sistémicas en un lugar al que vas a invertir, necesitan infraestructura, necesitan talento humano capacitado, necesitan saber que su operación productiva no se va a detener porque se va a cortar la electricidad de un día para otro. Esos son los elementos, esas son las prioridades en las que debería estar trabajando el gobierno si lo que efectivamente quiere es atraer inversión extranjera de calidad. Si es que tenemos carreteras, si es que tenemos puertos, si es que tenemos aeropuertos, si es que tenemos gente capacitada, entonces ahí va a venir la inversión extranjera. Y esa inversión extranjera además tiene que conectarse con los objetivos de desarrollo, que justamente uno de los objetivos de largo plazo que se había establecido en ese momento era justamente la transición hacia una economía más sostenible, hacia una economía basada en el conocimiento, en el bioconocimiento. Y si mantenemos este tipo de instrumentos, lo único que estamos incentivando es justamente la perpetuación de una matriz extractiva de carácter fósil, una matriz productiva de carácter extractivo fósil, con tecnologías que no son las más adecuadas y que no son respetuosas de estos elementos esenciales para la generación del desarrollo interno del país. Fundamental esto. Nos acercamos ya al final del programa. Quisiéramos arrancar con las lecturas más políticas. Bueno, todo ha sido político, evidentemente, pero sí preguntarte por, en tu opinión, cuál es la posición que deben tomar las fuerzas sociales, políticas reconocidas como populares, progresistas de izquierda, las personas que votaron a favor del CII, por el Yasuní, el Chequandino, etcétera, frente a esta pregunta en particular sobre la que venimos conversando, pero en general en torno a la consulta en el sentido más amplio. Bueno, en ese sentido creo que lo que deberíamos, digamos, todas las fuerzas, más hacia el progresismo, más hacia el campo popular, evidentemente deberían oponerse a la consulta de manera integral. ¿Por qué de manera integral? Porque la consulta es una consulta tramposa, es una consulta que tiene un origen, que se propone solucionar unos problemas específicos o unos problemas determinados. Ninguna de las preguntas que se señalan en ese sentido efectivamente implican una respuesta satisfactoria, una respuesta estructural. La mayoría de las preguntas se pueden resolver o de los elementos consultados se pueden resolver simplemente por iniciativas legislativas. Muchas de ellas incluso ya están en trámite y están a punto de ser aprobadas. Entonces ese es el primer elemento, el elemento de que estamos convocados a esta consulta con un objetivo, pero que va a tener efectos en otros ámbitos muchísimo más graves, y muchísimo más determinantes para nuestro modelo de desarrollo, para el desarrollo en el mediano y largo plazo. Es una consulta que nos va a meter de nuevo en un sistema que va a perpetuar una forma de desarrollo que no es la que todos los y las ecuatorianos necesitamos, deseamos. Es una consulta que va a afectar de manera irremediable el trabajo de los y las ecuatorianas, sobre todo los más jóvenes, porque es absurdo lo que se establece en el sentido de que señalar que el trabajo por horas o la flexibilización laboral va a significar un incremento del empleo. Recordarle aquí a la ciudadanía que ya tuvimos trabajo por horas antes de la Constitución de 2008, era comúnmente denominado como tercerización. Existían empresas que se dedicaban al negocio de la tercerización y las empresas más grandes del país operaban con el 70, 80% de su planta de trabajo tercerizada, esto quiere decir precarizada, esto quiere decir que no se les reconocía utilidades, no se les reconocía derecho a indemnización, no se les reconocía mínimos parámetros legales en materia de derechos y eso no implicó un boom del empleo. Entonces, creo que todas las, bueno, todos los y las ciudadanas que creyeron en su momento que este era un gobierno que efectivamente iba a hacer un combate serio, riguroso, técnico de los problemas de seguridad, pues eso no va a pasar, no está pasando ahora y no va a pasar con la consulta, que era un gobierno que no nos iba a aplicar mayores impuestos o tributos, a la vista están los impuestos y tributos que desde el día de hoy empiezan a regir, impuestos y tributos que además son aplicados a los más pobres, impuestos de carácter regresivo como el IVA y es un gobierno que tiene grave conflicto de interés porque es un gobierno que está involucrado en este tipo de negocios de carácter extractivo y que se está dando a sí mismo, entonces, este seguro a todo evento que es del arbitraje internacional, por lo que yo creo que todas las fuerzas políticas ubicadas del centro hacia la izquierda deberíamos votar rotundamente que no en las 11 preguntas, incluso en las preguntas en materia de seguridad porque primero no van a resolver estructuralmente los problemas y segundo porque la mayoría de esas preguntas ya pueden ser resueltas por vía legislativa. Lo que realmente está en juego aquí es la militarización, no necesariamente para la protección de la seguridad, la afectación al trabajo de los y las ecuatorianas y la aplicación de un mecanismo, un modelo extractivista, la perpetuación de un modelo de producción de desarrollo extractivista en el país y con ello efectivamente, evidentemente, la afectación del medio ambiente y de los resultados de las consultas populares que recientemente tuvieron lugar en el país. Gracias, Cristian. Ya para ir cerrando, se nos está acabando el tiempo, quisiéramos preguntarte ya de manera un poco más concreta, ¿cómo ves tú la posible convergencia en torno precisamente a la consulta y en torno a esta pregunta de organizaciones que a lo largo de estos años han tenido múltiples desencuentros? Y estamos pensando en particular, por un lado, la revolución ciudadana y por otro lado, el movimiento indígena y el movimiento ambientalista. Nos hubiera encantado tener precisamente aquí a Pauqui Castro, que nos había confirmado su presencia para precisamente ver el punto de vista ya de un actor mucho más cercano al movimiento indígena. Pero queremos preguntarte a ti, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esa posibilidad de convergencia en esta coyuntura concreta? Pues bueno, yo creo que es difícil como siempre, pero creo que en este caso, al ser una consulta popular, creo que todos estamos claros que no es lo mejor para el país en el tiempo intermedio. Creo que probablemente sí va a haber un espacio para el trabajo conjunto, ¿no? No sé si efectivamente para que se aglutinen las fuerzas de manera permanente y esa unidad se perpetúe en el tiempo de cara a las próximas elecciones, pero sí al menos en lo que tiene que ver con esta, que es lo inmediato, que es la consulta popular. Ahí yo creo que sí, de hecho entiendo que todas las fuerzas están auspiciando lo mismo, están trabajando lo mismo, algunas de manera más integral, algunas de manera más puntual y específica sobre ciertas preguntas, pero creo que más allá de los grandes acuerdos que existan entre los grandes líderes y los grandes políticos, creo que las militancias de lado y lado están trabajando conjuntamente y creo que eso se va a ver reflejado también en la campaña que ya pronto se iniciará y espero yo también en los resultados de la consulta, espero que esta consulta se gane el no y bueno, y si el gobierno buscaba una medición de popularidad, pues que efectivamente sea la medición que le corresponde a un gobierno que es un gobierno que no está jugando muy limpio, no está convocando a los ciudadanos de manera clara, de manera ordenada, basta ver el cuestionario para darse cuenta, preguntas con números y letras, las razones por las cuales te convoca, ¿por qué no nos preguntaron otra cosa? ¿por qué no nos convocaron a preguntarnos si queríamos el IVA al 15%? ¿por qué no nos preguntaron si queríamos darle inmunidad a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que entren a operar en el país? Esas cosas me parece que son mucho más trascendentes para una consulta popular, ¿no? Y no este panfleto de consulta que lo que tiene son dos o tres preguntas que van a lograr militarizar el país con el objetivo no sé si necesariamente de combatir el crimen organizado sino más bien de combatir al opositor político y de favorecer los negocios de los negocios del capital transnacional en el país que como he dicho reiteradamente es eminentemente este activista. Bueno, Cristian, pues muchísimas gracias por esta, digamos, perspectiva de cierre, me atrevería a decir por estos augurios positivos y veamos un poco lo que nos espera, ¿no? Que las fuerzas políticas sepan dejar al lado sus diferencias para precisamente enfrentar este enemigo común que ya se ha manifestado como dirigiéndose el lanza en ristre contra todas aquellas organizaciones que se oponen ya no digamos a su proyecto político sino de manera mucho más concreta a sus intereses económicos. Esto es algo que veremos seguramente muy pronto y que ojalá pues sirva como un punto de partida también para una convergencia de cara al 2025 para evitar un escenario en donde converjan la destrucción de lo que nos queda de economía nacional, destrucción de la naturaleza y destrucción pues también de la democracia. Entonces agradecemos de nuevo tu presencia acá y saludamos pues a todos nuestros oyentes y pues nos quedamos aquí en Frente Radio esperándoles la próxima semana. Adiós, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.